Buenas tardes, los retrocesos se han marcado en todas las bolsas europeas, sobre todo en las últimas horas de sesión, donde han aumentado debido a esas palabras del Banco Central Europeo, de un miembro del regulador europeo, asegurando que la compra de bonos soberanos todavía queda lejos. Todo esto ha hundido el IBEX 35, que al final ha bajado un 3,5% y se ha quedado en mínimos de hace tres años, en los 7.250 puntos. Entre los más penalizados se encuentra el sector constructor, en cabeza Bengoa, tras una rebaja de recomendación, ha cedido un 6%, y los bancos con Bank Inter, que ha cedido un 5,8%. Ningún valor ha conseguido terminar con subidas. Los menos castigados son Gamesa y Acerinox. También en el punto de mira sigue Repsol, con esos rumores de posible nacionalización por parte del gobierno argentino de YPF. Los números rojos se han impuesto en el resto de las rentas variables del viejo continente. El DAX y el CAC 40 han caído más de un 2% y en torno al punto porcentual ha bajado Londres.